Propiedades y beneficios de los EJOTES Los EJOTES son un alimento muy completo, que junto con otros alimentos pueden llegar a aportarnos la ración diaria aconsejada de proteínas, componentes sumamente importantes para el desarrollo y correcto funcionamiento de células y tejidos. Los EJOTES además son muy valorados dentro de las dietas de pérdida de peso, ya que constituyen una excelente fuente de fibra dietética, la cual ayuda a bajar la absorción intestinal de azúcar y a su vez de colesterol. El perfil completo de sus carbohidratos logra prolongar la sensación de saciedad y también ayudarnos de esta manera a mantener el hambre totalmente bajo control. A su vez se presentan un muy escaso contenido calórico, de aproximadamente 30 calorías por cada 100 gramos, contienen un elevado porcentaje de agua, 90%, y casi ningún aporte de grasa. Las principales propiedades del EJOTES son Ácido fólico, vitamina involucrada en la formación de hemoglobina y proteínas estructurales, así como antioxidantes, vitamina C, y vitamina A. Los EJOTES son muy simples de digerir y prácticamente nunca producen flatulencias. Los EJOTES comúnmente son cocinados al vapor, asados, crudos o salteados. Beneficios de consumir EJOTES Poseen una gran cantidad de pigmentos vegetales antioxidantes flavonoides los cuales ayudan a bajar el crecimiento de células cancerígenas. La fibra soluble encontrada en el EJOTES baja los niveles de colesterol, ayuda a mejorar la densidad en los huesos y disminuye la inflamación y a su vez la presión arterial. Posee grandes cantidades de vitamina C y colabora con la absorción de hierro. Favorece al cuerpo en la fabricación de colágeno, fundamental para cartílagos saludables.